¿Cómo ves el fútbol de ahora en comparación de cuando vos jugabas? No, y lógicamente todo se va como modernizando, no sé si es la palabra correcta, pero si vamos viendo los tiempos de los años 50, 60, las glorias de talleres, el estilo de juego que tenía, el nuestro, y bueno, ahora ya un fútbol mucho más moderno, más dinámico, con un buen entrenamiento físico. Claro, todas esas cosas se está implementando que por ahí no le hacen bien al fútbol. ¿Cómo fue el momento en el que vos cabecías y le acomemó las talleres? No, lógicamente un momento inolvidable que quedó marcado, ¿no? Para mí, para los hinchas, un momento espectacular que se coronó con un torneo internacional, que era lo que habíamos buscado, y bueno, haber tenido, tenemos una copa en las vitrinas, nos llena de orgullo a mí, a mis compañeros y a toda la gente del pueblo de talleres, ¿no? ¿Quién sería el Julián Baidada hoy? No, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su estilo, pero lógicamente talleres está bien nutridos de centrales, como Gandolfi, Quintana, Comar es joven, pero con muy buen futuro, así que... ¿Con buena profesión? Con buena profesión, exactamente. ¿Y cómo ves el fútbol de Córdoba? ¿Tan talleres bailando en primera? Claro, lógico, bien, bien, porque hubo años que no teníamos equipo en primera, ahora ya tenemos dos, el objetivo es que se sigan sumando, en el caso de institutos, de Racing, así que siempre lo que sea el fútbol de Córdoba y que pueda avanzar, uno se pone contento. ¿Y la última? ¿Cómo ves la instrucción hoy de talleres a diferencia de cuando vos estabas? No, totalmente cambiado, lógicamente con un proyecto detrás, con muchísima estructura, así que fueron dos cosas distintas, una en la que nosotros teníamos que lucharla día a día y ahora algo que está ya proyectado y consolidado, exactamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, acá tengo la doble privilegia de entrevistar a Miren Kijimeta, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va a usted? Bueno, ¿cómo ves el fútbol de ahora y el fútbol de tu época? No, ¿cómo lo veo? Bueno, que ahora es un poquito más rápido el fútbol, se corre más que antes, antes se jugaba más la pelota dentro de la cancha, hoy es todo muy físico, ¿no? Eso es lo que veo yo, ¿no? ¿Y quién fue el defensor más duro que te marcó? ¿Qué te marcó? Tuve un par, ¿no? Bueno, Schiavi, Julián, bueno, Julián Maidana, yo creo que bueno, siempre fue una lucha cuerpo a cuerpo con los grandotes, los defensores grandotes, pero bueno, siempre traté de ser lo mejor para mí, ¿no? En Peñarol, te cansaste de hacer goles, acá sos ídolo, ¿cómo es ser nueve? Y ser nueve es un poquito ingrato también como el arquero, porque si vos no la metés, vamos a decir, te putean, te insultan, y si la metés sos ídolo, y bueno, a mí me tocó, bueno, gracias a Dios, como en Peñarol, como acá en Instituto, hacer muchos goles, y bueno, soy muy querido por eso, ¿no? Así que bueno, siempre tiene que estar predispuesto al nueve a que tiene que hacer goles. Y la última, ¿quién ve como el futuro? Miren que es Jiménez en Córdoba, que si, Jiménez me hace acordar a mí, ¿por qué? Sí, pero hay poco ahora, grandotes así, porque en la época mía estaba Palermo, había un montón. Climogui. Climogui, había un montón, y ahora se terminó, ahora se busca más jugadores más rápidos que grandotes. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.